Este es nuestro Zuccardi Couchardonnay, este vino se elabora con uvas que provienen de Tupungato, en el norte del Valle de Buco, una región en la que el clima frío nos va a aportar en el vino, en las uvas por supuesto y en el vino, una acidez característica que le va a dar nervio, que le va a dar estructura al vino, buscamos sobre todo un vino en el que haya la fruta característica del Chardonnay, pero que no sea una fruta empalagosa, que sea una fruta fresca y que la acidez lo vaya sosteniendo y que se conjuguen todos los aromas, no nos gustan esos Chardonnay dulzones, preferimos algo que represente mucho la zona de la cual proviene que es Tupungato y eso es la frescura.